El Ayuntamiento y la Asociación de Parkinson han formalizado hoy la firma ante notario para la cesión de los terrenos municipales que van a permitir la ampliación del centro asistencial para cumplir con la nueva normativa impuesta desde Bienestar Social. Así lo ha dado a conocer hoy el alcalde Valentín Bueno junto a la concejal de Bienestar Social, Cristina García, la presidenta de la Asociación Catiaro y el vicepresidente David Lucas. Catiaro explica que la nueva normativa exigía ámbitos separados para el servicio de fisioterapia integral y para el centro de día, por lo que cumplir con esta exigencia limitaba la capacidad del centro. Transmitida esta necesidad al Ayuntamiento, desde el Gobierno municipal se ofreció la posibilidad de la cesión de los terrenos colindantes que supone poder cumplir con la normativa y seguir ofreciendo además los servicios sin tener que limitar el número de usuarios. Antes de empezar con el COVID, Inspección de Bienestar Social nos recomendaba hacer una remodelación del centro bastante amplia y en ese momento le vinimos a contar a Valentín la problemática que teníamos. Y bueno, Paquita, ya sabes, pidiendo siempre. Y bueno, pues viste rápidamente la necesidad que teníamos y aquí estamos. Hoy se ha llevado a cabo, nos concedes estos terrenos que a nosotros nos demuestran la confianza que tienes en nosotros y en toda la familia de Parkinson. Por todo esto, desde la Asociación de Parkinson agradecen al alcalde las gestiones realizadas y el haber podido dar solución a este problema agradeciendo a la vez la confianza depositada en la asociación que a día de hoy atiende a más de 200 usuarios al estar limitado el aforo al 50% debido a la crisis sanitaria con 40 trabajadores y prestando servicio en 23 localidades. Así vamos a poder hacer una ampliación y va a tener su puerta para que entre todas las personas de rehabilitación integral, por esa puerta y el centro de día se va a quedar más. ¿Por qué ampliación? Porque arriba se va a unir con la otra planta, porque se va a unir con la otra planta, porque es más arriba donde tenemos la rehabilitación integral y se va a unir con la otra planta, porque somos vecinos, el terreno está pegando completamente y se unirá y tendrá su entrada propia y con esto podremos cumplir la normativa al 100%. Por su parte, el alcalde pone en valor la importante labor social que realiza Parkinson en nuestra localidad, una asociación que ha crecido desde sus inicios convirtiéndose en referente en la región. Valentín Bueno destaca que a pesar de la situación sanitaria que se está atravesando, se sigue trabajando y los proyectos siguen saliendo adelante, incidiendo en que desde el Gobierno municipal siempre se tienen las puertas abiertas para escuchar proyectos que sirven para seguir sumando y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, poniendo todos los medios desde el Ayuntamiento para que puedan llevarse a cabo. Convencido el primer edil de que con esta ampliación Parkinson podrá seguir ofreciendo sus servicios y terapias, instando a los vecinos a que sigan confiando en el trabajo de la asociación, ya que cuentan con todos los protocolos que se exigen para garantizar la seguridad de todos los usuarios, estando demostrado que la continuidad de los tratamientos contribuye a mejorar la situación de los enfermos. Que de verdad confiemos en estas asociaciones que atienden a nuestros mayores. Son tiempos en que son difíciles y principalmente para este sector de la población, pero también puedo asegurar aquí en nombre de Parkinson y de otras asociaciones que están y trabajan con nuestros familiares, con nuestras personas, con nuestros padres, nuestros abuelos, y que están haciendo un gran trabajo, que están haciendo un trabajo de calidad, que están haciendo un trabajo manteniendo todas las protecciones y tenemos, por lo tanto, que mantener el mismo nivel de confianza que teníamos antes de la crisis. Espera el alcalde poder seguir colaborando con Parkinson y en general con las asociaciones de Villarrobledo en sus proyectos para seguir haciendo de Villarrobledo una ciudad con más y mejores servicios, como cabecera de comarca que es. Son unos proyectos que al final lo único que hacen es sumar más hacia Villarrobledo, hacer un Villarrobledo mejor y hacer que Villarrobledo mantenga ese estatus, esa línea en que somos cabecera de comarca y ejemplo principalmente de ese asociacionismo social y sanitario.